¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Juan Castillo! En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicar sin pena No me abandones, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme ¡Ay! Solo me queda la pena y el dolor Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cartas a mí se dirigió Todas venían cerradas, ninguna habías leído Las regresas de todas, ¡qué triste decepción! De todo es solo una, venía mi dirigida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, que estoy comprometida Y dentro de tres días, yo me voy a casar No te casas condenada El día que te casaste me la pasé llorando Estaba desgarrado mi pobre corazón Y aquel montón de cartas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un triste río No puedo creer de que tú te hicieras ir No puedo creer que me dejes solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Agárrese, pariente Estás escuchando las bestias de DJ Juan Castillo El original Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Se llevaron a Minosia Para el estado de Texas Porque sus padres me vieron Que platicaba con ella Se llevaron a mi novia De la lesnado de Texas Como no tengo cartilla Mucho menos pasaporte Vuelvo, nací en un pueblito A las orillas del norte Como no tengo cartilla Mucho menos pasaporte Si logro cruzar el río Y la encuentro por allá Yo les juro por mi madre Que las traigo pa'ca Que chulos ojos Los que tienes salina jovencita Que me han dejado Mi alma enamorada Que chulos ojos Me encanta cuando me miran Me trae muy loco Me trae muy apasionado Le quiero dar mi cariño Le daré todo mi amor Por sus ojos tan hermosos Le daré mi corazón No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a nadie más Que a nadie más podrás querer Oh no Pues tu te llevas mi amor Todo mi amor Dije por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que ya no es así Que ya no es así Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Gracias es mi orgullo Ni deseos Ni deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Corazón Chiquitito Y no te encuentres a un borracho como yo Causa que mi alma Causa que mi alma De ti está enamorada Por esos lindos ojos Te doy toda mi vida Por esos lindos labios Te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma, rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero Ya la voy a abandonar, la eché en un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Donde no fuera a estorbar Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido Sinceros sufren la desdicha Y la triste soledad Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Ojalá encuentre alguien que la sepa Para que no vuelva Otra vez a molestar Por allá se ha de quedar El amor Gracias por ver el video.